vamos a cambiar el compresor la forma en como lo cambio yo no sé si sea la correcta o haiga otra forma pero la forma que yo lo he cambiado y me ha funcionado quito el alternador y luego quito bueno lo primero lo primero es quitar la banda después quito como tres tornillos que va del el tensor de la banda y ya queda libre para poder para poder sacar el compresor los dados que se ocupan y dos es también para este y para las líneas del aire son un dado días vamos a darle Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si agarra ya la hicimos y si no vamos a tener que pagarle a alguien para... para que no lo arregle. Ok, prendemos el lazy, todo lo que da. Vamos a abrir el gas. Está empezando a... Está empezando a enfriar ya un poquito. Ahorita que agarre bien el gas. Vamos a esperar que... que agarre bien. Pues así es como cambiamos el compresor. Al parecer todo está funcionando 100% la verdad. Está funcionando todo perfecto hasta ahorita. Esperemos y no hay problemas más adelante. Todo está trabajando bien. Los sabanitos prenden. Los sabanitos prenden... que no hay problemas más... que no hay problemas más... que no hay problemas. Ya está, amigos. Así es como replanzamos el... el compresor del aire acondicionado de un 2013. Honda Civic. Ahí nos vemos en el siguiente video, gente.